Yo no tengo que decirlo Yo no tengo que decirlo Mi hayana elegido en vivo Veníme, Jesús que me ha dado la vida Veníme, Jesús que me ha dado la vida Enamorado vivo Veníme, Jesús que me ha dado la vida De ti, de mi sonrisa, que me ha dado la vida Jamás te dejaré, yo no lo dejaré Tu presta no es la vida, por eso te amaré Jamás te dejaré, yo no me dejé Tú me has dado la vida, por eso te amaré Tu presta no es la vida, por eso te amaré Sájate danzándote el amor, tu remunimiento Sájate danzándote el amor, tu remunimiento Me gozaré, yo no lo dejaré Regunimiento me gozaré Sájate danzándote el amor, tu remunimiento 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Vamos, geçen los que la cubetine! ¡Vamos, geçen los que la cubetine! ¡Vamos! Enamorado de mi hijo y agradecido a mi hijo De mi Jesucristo, que me ha dado la vida Enamorado de mi hijo y agradecido a mi hijo De mi Jesucristo, que me ha dado la vida De mi Jesucristo, que me ha dado la vida Jamás te dejaré, yo no te dejaré Tu me ha dado la vida, por eso te lavaré Jamás te dejaré, yo no me rendiré Tu me ha dado la vida, por eso te lavaré Saltando y danzando te lavaré, remolineando mi gozaré 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!